Música Micaela se fue pa' otra tierra buscando caminos Que por buenos o malos quien sabe le impulso el destino Solo vive llorando, sufriendo y pensando en su vino Que no es vino señor, que agua ardiente señor, que es la conga señor ¡Santiaguera! Nada la contenta, solamente piensa y solo la tormenta, no, no Dicen que se muere, dicen que ya quiere lo que ya no tiene Desarrollar, ya no, sola con los ojos Música Micaela se fue y solo vive llorando Dicen que la conga yo me estoy extrañando Que si me falta la conga me sumo y me mando Pero Micaela vive recordando Un farsante me dijo que yo era rockero Pero eso es mentira porque soy puquero Que no me quiten la conga que es rica y barata Y la cucaracha baila con la gata Música Música Música